Y hay una buena noticia porque la Universidad de Oxford anunció una vacuna experimental contra el COVID-19 que es segura y que activa la producción de anticuerpos en el organismo. Bueno, ¿cuáles serían los alcances de esta vacuna? ¿Cuándo podría ser testeada en nuestro país? Vamos con Daniel Silva, él nos cuenta. Daniel, ¿cómo estás? Hola Gonzalo Ramírez, muy buenas tardes. A comienzo de año, cuando este laboratorio, el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, junto con AstraZeneca, dijeron que podían ellos tener una vacuna quizás disponible para este año, para el mes de septiembre, comenzar su producción. La mayor parte de los científicos lo miraron con mucho escepticismo, dijeron que era muy irreal esta predicción y mucha razón tenían porque en general en la historia se han demorado entre 15, incluso hasta 30 años en generar vacunas a algunos laboratorios para otras enfermedades. Sin embargo, lo que se ha desatado para encontrar una cura, una vacuna contra el coronavirus ha sido sin precedentes. La verdad es que no hay, es inédito. En la historia no ha habido nunca una campaña, una cruzada como esta. Dicho eso, hay buenas noticias con la vacuna del Reino Unido, con el laboratorio AstraZeneca, porque lo importante es respaldar lo que se dice con evidencia. Y justamente este lunes por la mañana se publicó en la prestigiosa revista The Lancet los resultados de la vacuna AZD-1222, que es el nombre de la vacuna de Oxford con AstraZeneca. Algunos datos, porque es un estudio muy robusto, uno de los más robustos hasta el momento. Participaron 1.077 voluntarios sanos entre 18 y 55 años en este estudio fase 1 y 2. Al día 14, la mayor parte tenía respuesta de anticuerpos específicos y también respuesta celular con linfocitos T. Un poco de historia, esta es una vacuna que utiliza como vector para entrar al cuerpo un adenovirus, que es el virus que produce el resfriado común, pero el adenovirus del chimpancé. Y lo han utilizado de manera segura con otras enfermedades como la malaria, el VIH, la influenza, la hepatitis C. Y también, muy interesante, para el virus primo del coronavirus de esta actual, del SARS-CoV-2, también lo probaron con el virus MERS. Este fue un estudio controlado, como les dije, y acá viene lo interesante y lo que ha generado revuelo a nivel internacional. Con una dosis de esta vacuna en este estudio clínico fase 1 y 2, el 91% de los participantes tuvo una respuesta de anticuerpos neutralizantes. Con dos dosis, el 100% de los participantes generó esta respuesta. ¿Cuál fue la reacción o cuál es la proyección que puede hacer uno de los científicos del Instituto Jenner, que está detrás de esta formulación? Escuche. Si podemos obtener una vacuna efectiva, podremos vacunar a un gran número de personas porque podemos fabricar esta vacuna a gran escala. Y eso permitirá a las personas volver a la vida normal, con suerte, después de ser vacunadas. Para que las personas salgan del bloqueo, no sea necesario usar mascarillas, y la actividad económica pueda reestablecerse nuevamente a niveles normales. Lo importante es que estos resultados fueron publicados en una revista científica, ha sido revisado por pares, por otros miembros de la comunidad, para dar fe en el fondo de que son resultados serios de parte del laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford. De todas maneras, quisimos preguntarle a un científico nacional, a un inmunólogo chileno, ¿qué le parecen estos resultados? Y esto fue lo que nos dijo. Excelente noticia de que esta vacuna haya funcionado tan bien, tanto respuesta de anticuerpos como de células T. Estas dos ramas de la respuesta inmune son muy importantes para poder detener la infección de un virus. Por un lado, los anticuerpos funcionan capturando las partículas virales libres, mientras que las células T eliminan, matan a las células que están produciendo los virus. La interrogante acá es ¿cuánto dura la protección? Esa respuesta aún no se tiene. Ya comenzaron varios estudios fase 3 con esta misma vacuna. Lo que se sabe hasta el momento es que lleva más de 50 días con este número de anticuerpos muy elevados, casi al mismo nivel que el plasma de las personas que se han recuperado de la enfermedad. Dicho eso, hay tanta confianza en esta formulación en particular, que ya este laboratorio junto con AstraZeneca han prometido fabricar más de 2.000 millones de dosis durante este año. Estados Unidos, por ejemplo, compró 300 millones de dosis. Y Reino Unido, 400 millones, un billón también para países de ingreso medio y bajo. Y lo que les decía, muy importante ahora, ya se sabe que produce anticuerpos, ya se sabe que es segura, se sabe también cuáles son las dosis. Sin embargo, funciona o no funciona, la efectividad de esta vacuna se va a probar en ensayos clínicos que ya comenzaron, fase 3, con miles de pacientes, con miles de voluntarios, mejor dicho, voluntarios sanos. Ya comenzaron en Estados Unidos, en Brasil y en Sudáfrica. Y aquí viene lo importante para nuestro país. Faltan todavía más participantes para estos estudios de fase 3, que además podrían asegurarnos un suministro interesante también de dosis de esta vacuna, si resulta ser efectiva en el mediano plazo. Conversamos justamente esta mañana con los más altos ejecutivos del laboratorio AstraZeneca. AstraZeneca participamos de un Zoom, de un webinar internacional y le preguntamos específicamente qué pasaría con la posible participación de Chile en uno de estos ensayos clínicos con esta vacuna. Escuche. Estamos hablando con Chile. Hay conversaciones para un estudio, pero si lo hacemos probablemente será como parte del estudio de Estados Unidos que involucra a 30.000 personas. Pero sí, tenemos conversaciones hace un buen rato desde el punto de vista del suministro y de ensayos clínicos. Los investigadores de Estados Unidos tienen muy buenas conexiones con investigadores en Chile, así que están hablando con ellos y estamos evaluando la posibilidad porque justamente el nivel de infección es muy alto. Lo que claro es mala noticia, pero en términos de un ensayo nos ayudaría a mostrar eficacia más rápido. Hay que ser muy cautelosos y decir que todavía no hay ninguna vacuna efectiva. Estas son las más prometedoras y esta de AstraZeneca con la Universidad de Oxford no es la única. Rusia también está haciendo noticia justamente esta semana porque el gigante euroasiático ya anunció que va a fabricar este año 30 millones de dosis de una vacuna experimental desarrollada por ellos. Hay que revisar también esos datos publicados. Ya terminaron con el primer ensayo clínico pequeñito, un número pequeño de participantes, 33 voluntarios, y comprobaron que era segura y también generaba una respuesta a nivel de anticuerpos. Pero falta seguir avanzando. Quienes también hicieron noticia también este lunes en esta verdadera carrera, ¿no? Contra el tiempo fueron los científicos chinos del laboratorio CanSino que también publicaron resultados en la misma publicación en la revista The Lancet con más de 500 voluntarios, en este caso un estudio fase 2. Se demostró que más del 90% de los voluntarios manifestaron resultados positivos a nivel inmune en el día número 28. Lo importante, hay por lo menos 5 o 6 formulaciones candidatas muy interesantes. También está Moderna de Estados Unidos, está Sinopharm también de China. Hay varias que han dado buenos resultados hasta ahora. Lo importante es que se van a comenzar a probar muchas de ellas en esta parte del mundo, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. ¿Por qué se prueba acá? Bien, porque aquí tenemos una cantidad importante de casos de infección diaria y también existe la infraestructura y la capacidad científica para desarrollar estos resultados y estos estudios de manera controlada. ¿Qué nos dijeron desde justamente de Oxford, de AstraZeneca, respecto a que hay tantos candidatos y tantos resultados positivos en tan corto tiempo? Mire. Atendiendo la emergencia que significa la pandemia, es posible, y los países y los estados tienen esto, la posibilidad de una certificación de aprobación o de uso para situaciones de emergencia. Si todo anda bien y las vacunas demuestran que tienen una seguridad razonable, más que razonable, que nos da tranquilidad y la eficacia aparece buena y las vacunas siguen ese camino durante los estudios de los próximos meses, uno podría pensar que el Instituto de Salud Pública podría estar considerando eventualmente el uso de vacunas bajo este régimen de excepción, a lo mejor dentro del primer semestre del 2021. Pero cautela, porque tienen que cumplirse muchos pasos, tienen que estar todos muy bien para que eso efectivamente sea así. Eso es muy importante lo que estábamos escuchando, la cautela, la precaución, hay que ver que terminen todos los estudios de manera segura y esto podría extenderse varios meses. En el caso, volviendo al inicio, en el caso de la vacuna de Oxford con AstraZeneca, que ha generado tanta expectativa, nos han adelantado que estos estudios terminarían en septiembre. De ahí en adelante hay que esperar algunos meses para comenzar la fabricación y también hacer alianzas de fabricación, ¿por qué no también acá en Sudamérica, con Argentina, con Brasil y con Chile? Gonzalo. Sí, claro, Daniel. Bueno, el mundo ansioso, esperando una solución, que alguna de estas alternativas llegue a buen puerto lo antes posible para dar una solución a esta pandemia terrible que afecta al planeta. Gracias, Daniel.